de la actualización, sí comentarte que primeras dosis total que poblanas y poblanos por lo menos que tengan una sola dosis del biológico de mayores de dieciocho años, afortunadamente ya alcanzamos el noventa y siete punto nueve por ciento de la base de datos que tenemos del Consejo Nacional de Población y del Inegi. Ya con las dos dosis, ochenta y nueve punto veintidós por ciento, ya con el esquema completo. Entonces es obviamente al al cien por ciento es lo que nos haría falta de cada una de las dos situaciones que tenemos con una sola dosis o con o ya con el esquema completo. Sobre tu segunda pregunta, me estoy comunicando ahorita con Depris y te lo hago llegar